¡Saltumino! ¿Pero por qué está tan triste, Saltumino? ¡Ah! Sí, esas galletas se ven riquísimas ¡Usted no las alcanza! ¡Yo sí! ¡Ay, vea, vea! ¡Como las alcanza! ¿En serio? ¿Cuántas? ¡Ay, sí! ¡Yo puedo agarrar todas si quiere! ¡Ay, sí! ¡Un momento! ¿Para quién son? ¿Para usted? ¡Mamá! El lagosito estaba por allá y lo estaba buscando a usted porque usted algo le dijo. ¡Tenga cuidado! ¡Eh! ¡Cuidadísimo! ¡Ah! ¡Ay, la lagosito! ¡No! ¡Ay, la lagosito! ¡Pero trupeó el lagosito! ¡No! ¡No! ¡Al día siguiente! ¡Saturnino! Usted siempre con ese sub y baja. No, no quiero jugar con usted. ¿Cómo que por qué? ¿No se acuerda que la última vez y todas las veces que jugamos en el sub y baja yo termino en el suelo todo a los dos dedos? ¡Claro que sí! Recuérdese, la semana pasada estábamos aquí y entonces... ¡Sue! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Qué bonito! ¡Qué graciosísimo! ¡Ay! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué para, Saturnino? No, 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 Saturnino, no se baje. No, no se baje. No, no, vea que yo estoy arriba. No, no se baje. No, 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 Saturnino, no se baje. ¡Waaaaaah! Y por eso, y por eso, Saturnino, yo no voy a jugar con usted y le voy a decir a los demás chiquillos que nadie juegue con usted y para que nadie juegue con su sub y baja porque usted es un tramposo. Ya va a ver, ya va a ver. Hasta... ¡Sí! Le voy a decir a todo el mundo. Tres días más tarde. Ya no le estoy entendiendo a usted. Hábleme despacio, pero no le entiendo. No le entiendo. Ay, me van a dar la doce con usted, no le entiendo. Ay, Saturnino, ¿qué quiere? Usted siempre quiere un favor. Siempre quiere un favor y siempre trata mal a todo el mundísimo y todo el mundo tiene que hacerle favores. Ay, bueno, bueno, sí, sí, no voy a pagar mal con mal, entonces yo le voy a hacer el favorcísimo que usted quiere. Ah, sí. Señora, este chiquito lo que quiere es que yo le traduzca a usted que él quiere un algodón de chicle. Ay, Saturnino, pero los algodones son de azúcar, no de chicle. Bueno, dice que uno de azúcar, pero sabor a chicle. Ese sí tengo. Ay, sí, sí, entonces él lo que quiere es que le dé uno de esos. Y sí, y ya le traduje. Y ya me voy, hasta luego. Bueno, chao. Chiquito, no se vaya. A usted también le tengo un premio. ¿Un premio? Sí. Ay, qué bueno, me gané un premio. Ay, Saturnino, qué buena es esa señora, ¿verdad? Que me regalé este algodoncito. Sí, sí, buenísimo. El suyo está más dulce que el mío. No, hombre, es el mío. El mío está más dulce. Es más, yo siento que ya me dio diabetes. Ay, sí, ahora echamos una carrera a ver quién tiene más energía. A probar. Ay. ¡Ajú! Ay.